Ok, Dolis nos comparte aquí, que es consultora de recursos humanos y aprendiendo con formación online. Ay, excelente, Dolis, me encanta. Y bueno, tenemos, coincidimos en formación y acción. Ya te voy a contar. También, gracias por compartir. Bueno, yo voy a comenzar formalmente. Buenas noches a todas las que se conectan. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero felicitarlas porque, bueno, estar un jueves a las 8 de la noche interesadas en aprender. Ya eso muestra, de alguna forma, la actitud que tienen frente a los desafíos que se hayan planteado, ya sean personales o profesionales. Así que muchas gracias por conectarse y además para hablar de temas digitales. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse. Y la invitación es que esto sea un espacio de aprendizaje. La idea es que lo hagamos lo más dinámico posible. Que no sea solamente yo estar aquí hablando con ustedes, sino que podamos compartir para hacerlo de manera más ordenada a través del chat. Yo lo tengo aquí abierto. Yo les voy a ir haciendo preguntas. Ustedes vayan haciendo comentarios. Porque además, tenemos muchas personas aquí, por eso es que les estaba preguntando, que trabajan en temas digitales, estudian marketing digital. Y creo que la idea es que nos enriquezcamos todas con la dinámica que se pueda producir. Así que la intención es que sea realmente un espacio de aprendizaje y lo podamos capitalizar de esa forma. Comienzo también presentándome. Mi nombre es Erika Montero. Yo soy venezolana, viviendo en Miami. Y tengo una plataforma online que se llama arroba soycibermujer. Yo siempre digo que soycibermujer representa como mi ikigai. Representa una inspiración que es la... Quienes conocen esta palabra ikigai saben que es como el encuentro perfecto donde tú te reflejas por... O sea, encuentras ese espacio donde con un propósito que tienes. A mí me gusta el tema del aprendizaje, de enseñar, de mostrar. Porque además creo que a través del aprendizaje crecemos tanto como personas como profesionales. Es decir, es una oportunidad siempre para saber más y poder... Crecer, tal cual en lo que eso significa desarrollarnos mejor como personas y profesionales. Y además conseguir que hay un nicho de mercado. La gente necesita aprender sobre las habilidades y tal. Y sobre todo las mujeres, ya lo vamos a ver. Y es como que, bueno, a mí me gusta esto. Hay una necesidad en el mercado y la gente paga por eso. Con lo cual, es así como que encontré a través de soycibermujer la plataforma perfecta para trabajar en lo que más me gusta y ayudar a las personas. Yo emigré hace casi nueve años aquí en los Estados Unidos. Trabajé en Venezuela en una empresa corporativa de mucha importancia. Hice una carrera en el área de recursos humanos justamente. Y estuve inclusive a nivel nacional coordinando todos los que eran los programas de formación y desarrollo para esta empresa. Como todas las mujeres, en algún momento de nuestra vida necesitamos buscar un balance entre vida y trabajo. Yo estaba prácticamente casada con esa empresa. Realmente mi familia era la empresa y necesitaba en algún momento como que balancear ese proceso. Decidí salir, dejar la vida corporativa y comenzar mi propio emprendimiento en el área justamente de formación y desarrollo, porque era justamente lo que me gustaba. Y me convertí en un outsourcing justo para esta empresa que trabajaba y armaba entrenamientos. Manejo toda una dinámica que se llama diseño instruccional, que es toda la metodología para generar procesos de aprendizaje. Y ya en aquel momento, en el 2002 por allá decía, bueno, el tema de entrenamiento va, o sea, el mundo va a ser online. Hacia allá hay que apuntar. Y hice una formación, tengo una maestría en entornos virtuales de aprendizaje que te da toda la base de cómo la gente aprende desde el punto de vista online y cómo integrar todas esas experiencias de cómo los adultos aprenden, etcétera, en un entorno digital. Entonces, bueno, al final del día, toda mi experiencia ha estado en esa área y desde hace tres años desarrollé esta marca personal que se llama Soy Ciber Mujer y es una plataforma que busca promover que las mujeres aprendan a utilizar las herramientas digitales porque, como vamos a ver más adelante, hay una brecha importante y ese gap es mayor en las mujeres latinas sobre todos. Entonces, bueno, aquí solo unas estadísticas que son de marzo del 2019, pero de alguna forma lo que les quiero mostrar, esto sigue en aumento, es que más de la mitad de la población mundial, para el marzo del 2019, el 56%, o casi 57% de la población mundial estaba en internet, tenía acceso a internet, con lo cual yo siempre digo, vivimos en la era digital. O sea, convivimos en una era donde tenemos una vida offline y también tenemos una vida online. Y tenemos que entenderlo, o sea, no es excluyente, por el contrario, es incluyente. O sea, necesitamos entender que vivimos en estos entornos, tenemos reuniones, aprendemos, hacemos networking en entornos digitales tal cual como lo hacemos en entornos presenciales y convivimos en ambas realidades. Y eso es un hecho, es así, o sea, no hay duda de que eso ocurra de esa manera y por el contrario, cada vez más vamos también avanzando hacia los entornos digitales. Fíjense que quien tenga hoy un teléfono celular, no lo usa solo para hacer llamadas. Aquí prácticamente tenemos como una computadora portátil, enviamos correos electrónicos, podemos escanear, tomamos fotos, llevamos las redes sociales, es decir, que hoy día esa convivencia con lo digital está presente en nuestra vida en todo momento. Y bueno, quienes son más jóvenes tienen a veces algunas dudas. Bueno, no entienden cómo es que a lo mejor en nuestra vida, yo recuerdo, aunque a ver, o sea, luzco bastante joven, esperemos que estén todos de acuerdo con eso. Este, yo sí fui a la universidad donde a mí me enseñaron, en ese momento, estaba, hay algo que se llama internet y entonces nos enseñaban a usar las computadoras con una Mac, me acuerdo, porque era 1995, 96, cuando se estaba abriendo al mundo el tema de internet y eso era algo totalmente novedoso. Hoy día, ¿a quién le enseñan en la universidad a usar la computadora? Nada, si ya nuestros hijos desde la edad escolar la usan, es parte de su cotidianidad. A esta generación nos tocó aprender casi de adultos a que toda esta dinámica se está dando y por eso es que se habla de una segunda brecha digital que ya les voy a explicar. Por eso nuestros hijos no entienden cómo es que nosotros íbamos a la biblioteca a buscar información en distintos libros y no teníamos Google para hacer una investigación. Y bueno, los más recientes, como dice la otra, tienen dudas si ellos nacieron o fueron, o se descargaron de internet. Esa es parte, pues, de la dinámica en la cual estamos viviendo de manera simultánea. Y las mujeres somos las que estamos más afectadas por lo que se llama la segunda brecha digital. ¿Qué significa esto? Cuando salió internet al mundo, como les mencionaba, la primera brecha digital era asegurarse que la mayor cantidad de sociedades, de países, tuvieran acceso a internet, porque es un hecho que internet o toda esta dinámica de la economía digital implica desarrollo. Fíjense cuántas empresas y cuántos emporios económicos no han surgido a partir de internet. Facebook, Uber, o sea, ni hablaros de redes sociales empezando. Google, o sea, todas estas empresas han nacido con todo lo que ha sido la era de internet. Por lo tanto, hay una oportunidad de crecimiento económico, si lo analizamos fríamente. Y la idea es que se buscaba, pues, que cada vez más los países tuvieran acceso a internet. Eso, de alguna forma, se ha ido mitigando, porque, ya como vimos, más de la mitad de la población mundial está en internet. Algunos países, por supuesto, los países en desarrollo siempre van en desmejora en todo este tema de acceso a internet. Pero prácticamente, la penetración de internet, la penetración de un teléfono móvil, de hecho, en algunas estadísticas del Banco Mundial dicen que los sitios más pobres, en los índices de pobreza, las personas pueden no tener agua, que es un elemento casi básico para vivir, pero sí tienen un teléfono celular con acceso a internet. Entonces, es interesante todas esas dinámicas que ocurren frente al acceso a lo digital. Ahora resulta que estamos viviendo un segundo momento. Hay tantos recursos digitales disponibles para nosotros que ya no necesitamos generar, o sea, no tenemos que ni siquiera crear software, o sea, no tenemos que aprender sobre código, sino aprender a usar estas herramientas en función de nuestras necesidades, nuestros requerimientos. Y eso es lo que se llama la segunda brecha digital. Hay personas todavía que desconocen cómo sacarle mayor provecho a las herramientas que tiene Google. Por ejemplo, si tengo una cuenta Gmail, que tengo un Google Drive, que puedo hacer por ahí encuestas, que puedo tener información en línea, que puedo archivar a través de la nube, documentos. O sea, hay una serie de conceptos que muchas personas están entendiendo de cómo eso funciona, qué significa. Y muchas veces, y no solamente estamos hablando de personas que están en la generación X o Baby Boomer, todavía hay millennials que a lo mejor son personas que están muy especializadas en algunas áreas, pero desconocen otras. Entonces, la idea es que la segunda brecha digital afecta por igual a la población, pero la brecha mayor está en las mujeres, sobre todo latinas. De hecho, eso está estudiado. Muy bien, mi Daniel nos comparte. Gracias por compartirlo, mi Daniel. Y te felicito que ella está aprendiendo y tiene 60. Y es así. Y hoy día es parte de tu dinámica. Y si quieres tener un negocio, probablemente para llegarle a más mujeres, que además esa es una de las ventajas. ¿Por qué es que tenemos que aprender de lo digital? Porque lo digital nos ofrece un mundo de oportunidades que antes no teníamos. A lo mejor solamente antes le llegábamos a lo local, a las personas que estaban cerca de nosotras, o podía hablar con mis compañeros de trabajo, a la familia. Ahora le puedo llegar a cualquier parte con mi mensaje. Si mi mensaje es genuino y a lo mejor en Migdala se va a conseguir mujeres que no están necesariamente en su localidad, sino en otro lugar que tienen los intereses que ella tiene y que ella puede ayudar. Y eso es lo fantástico que tiene internet. Y además nos da una oportunidad desde el punto de vista económico. Y por eso es que se habla, inclusive a nivel de documentos del Banco Mundial, hago la experiencia porque es un poco lo que reviso, de estadística, etcétera, dicen que hay una oportunidad también para el empoderamiento femenino. No es mentira que las mujeres, por lo general, son las que se quedan en casa con sus hijos, no necesariamente van a un empleo formal, no es la mayoría, sobre todo en nuestros países de América Latina. Y es que hay una oportunidad. Las personas pueden trabajar, pueden ser profesionales y trabajar desde su casa sin ningún problema y generar ingresos, ya sea a través de e-commerce, a través de servicios, de coaching, a través de creación de cursos online, o cualquier otra estrategia que podamos utilizar internet. Entonces, de lo que estamos hablando es que hay una oportunidad de crecimiento profesional y de desarrollo económico a través del uso de todos estos recursos digitales. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Qué comentarios tienen? Pueden escribir en el chat. Gracias a Lynette con su rol de relator que me encanta, que ya escribió acerca de un libro del Ikigai que pueden conseguir en Amazon. Igual pueden investigar sobre ese concepto para que también se sientan familiarizadas. No tiene que ver con un tema digital, pero es más una filosofía de vida el tema del Ikigai. Es conseguir tu porqué que levantas todos los días en la mañana de tu cama y a mí me motiva, pues, soy cybermujer y hablar de esto, de que las mujeres se empoderen en el uso de las herramientas digitales. Así que, bueno, cualquier comentario que nos ayude en la dinámica es bienvenido. Sí, gracias Jiménez por, de acuerdo, debemos ponernos al día con todo lo digital que nos rodea y tiene que ser parte de nuestro entorno. Exactamente, tiene que ser parte de nuestro entorno. Y, por supuesto, con equilibrio, como todo en la vida, porque a veces me dicen, oye, es que la gente está pegada al teléfono. A lo mejor si tienes una dinámica familiar tienes que crear espacios para tu dinámica familiar. O sea, yo creo que lo que hay que ocurrir es como que si estás en lo presencial, estás en lo presencial. Si estás en lo digital, estás en lo digital. Entonces, es poder respetar y armar como esos entornos en los cuales nos manejamos. Y Migdalia dice, sí, me estaba volviendo loca tratando de encontrar cómo aprender todo nuevo de la tecnología y ahora estoy aprendiendo y me siento empoderada. Exactamente, de eso se trata. O sea, de no sentirte ni que estás perdida, ni que sabes de lo que no te están hablando y por el contrario lo ves como una oportunidad para ti. Y de eso se trata. De hecho, más que de aprender, porque herramientas siempre van a haber y siempre van a salir nuevas herramientas. Este proceso de tecnología va avanzando y va mejorando, pero todo depende de la actitud que tengamos nosotros frente a ello para aprender. Y de hecho, para mí, esa es la clave cada vez que hablo de esto. Más allá de todas las herramientas que les voy a contar ahora, la idea es que nosotros tengamos una actitud abierta de aprendizaje, porque esa es la diferencia y esa es una competencia personal. Instagram puede cambiar, fíjense que ahora la gente tiene, TikTok es lo último que está y después vendrán otras y vendrán muchas, pero la idea es cómo nosotros lo manejamos. Y Dancy también nos comenta, si me gustaría aprender de todo eso. Buenísimo. Fíjense, aquí yo les traigo algo que, un basamento teórico que me gusta mucho y que está bien fundamentado, Europa, la comunidad europea ha avanzado muchísimo en el tema de las competencias digitales. Cuando hablamos de competencias, me refiero a conductas, quienes son aquí del área de recursos humanos que alguien comentaba, competencias no son más que conductas, es decir, cómo nosotros nos conducimos frente a algo y las conductas son observables. Y el comportamiento o las conductas como tal están integradas por una serie de variables, desde el punto de vista cognitivo, lo que yo sé frente a algo, desde el punto de vista intrínseco, mis motivaciones, y qué es lo que a mí me motiva para saber sobre eso o conocer sobre eso y después del punto de vista también de las habilidades, de la parte manual, de cómo integro yo eso dentro de mi dinámica personal o de trabajo. Entonces cuando hablo de competencias, hablo de habilidades en el sentido general, cómo lo conocen las personas y la comunidad europea ha desarrollado un modelo de competencias y ellos han dicho, estas son las conductas que nosotros esperamos de cualquier persona o cualquier ciudadano europeo que tenga un perfil digital y las han agrupado en estas, un, dos, tres, cuatro, cinco algas. Por un lado está todo el tema de información y análisis de datos, o sea, tenemos que saber buscar información en internet y aquí hay un concepto que me gusta mucho que también quiero que se lo lleven que se llama juicio digital. Y el juicio digital es no me puedo creer todo lo que me dice internet sino que tengo que buscar mecanismos para validar si esa información es cierta o no. Ustedes han escuchado seguramente que se crean como muchas informaciones falsas, a veces corren voces, corren informaciones que no es real. Bueno, por eso es que hay que desarrollar el juicio digital. No me puedo creer todo lo que dice internet sino que tengo que generar mecanismos para validar o lo que se llama hoy día la curación de contenido. Luego tengo que estar en capacidad de comunicarme digitalmente y colaborar y trabajar de manera colaborativa. Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros es una forma de comunicación digital. Estamos en un entorno digital generando un espacio de formación, de conversación, de intercambio. Creación de contenido digital, aquí queda como muy claro, tenemos que estar en capacidad de crear información, crear contenido para las distintas plataformas digitales, ya sea un blog, una página web, redes sociales, etcétera. Importantísimo tema de seguridad, tenemos que saber al menos las nociones básicas para resguardar nuestra identidad digital, nuestra información, nuestros equipos, el uso de claves, a qué páginas de internet entro, cómo sé yo que una página es segura y no segura, toda esa información se tiene que desarrollar. Y luego, la resolución de problemas es que tiene que ver en pensar cómo todas estas herramientas digitales me ayudan a resolver las situaciones cotidianas o de trabajo a las cuales yo me enfrento. Y tiene que ver con, más allá de las herramientas, como les digo, cómo es que yo hago uso del entorno digital para sacarle provecho y eso forma parte de lo que se llama, lo que les hablaba de las brechas digitales y eso forman parte de esas habilidades digitales que se requieren. Entonces, bueno, visto este contexto, no sé si habían escuchado antes sobre el tema de competencias digitales, yo siempre lo menciono en cualquier workshop porque, y cuando hablo aquí de herramientas digitales porque me gusta darle a las personas como un entorno, o sea, de qué es lo que estamos hablando en el tema digital y cuál es el sustento que hay detrás de todo esto porque es importante que lo tengamos claro. Ok, voy con, bueno, gracias a todos los que se han ido sumando al workshop. Como les decía al principio, cualquier duda, comentario, pueden ir escribiendo en el chat que yo lo tengo aquí abierto y vamos conversando. Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema de herramientas digitales propiamente dichas. Sí, correcto, dice Jimena. De hecho, es una razón hoy en las empresas tener las competencias digitales, sí, y por eso se habla en el mundo corporativo sobre, se habla mucho de transformación digital, de cómo las empresas tienen que hacer la transformación digital y la clave aquí está no solamente porque puede ser que una empresa se compre tremendo software, tremendo equipo, lo que sea, pero si las personas que operan esos procesos, desde quien toma la decisión, desde quienes están allí, no saben sacarle provecho a eso o no comprenden la dimensión del trabajo que se está generando, al final del día no hay transformación digital como tal, pasa por las personas y por eso es que se habla de competencias digitales. Y la transformación digital pasa por quienes están dentro de las empresas y forman parte de ellas. Y gracias por ese aporte. Y aquí, y fíjate lo que tú dices, exacto, la que conviene la transformación es el modelo de más ventas en el mundo, es así. Sí, al final del día lo que hablamos al principio, la tecnología tiene una serie de ventajas, nos permite tomar decisiones mucho más rápidas, podemos obtener información en tiempo real, por ejemplo, si quienes tengan, trabajan en ventas, o incluso no trabajan en ventas, yo por ejemplo estoy en este momento corriendo una serie de Facebook Ads para una estrategia de venta de cursos online que tengo y es interesante ver cómo tú ves, bueno, tantas personas han visto el aviso, tantas personas les han dado click, o sea, tú puedes tomar información en tiempo real y decir, esto lo tengo que ajustar, esto lo tengo que cambiar y de eso se trata. Y en una empresa probablemente, supongamos que es una empresa que maneje temas logísticos, inventario, venta, ver eso en tiempo real de cómo ocurre, bueno, el inventario subió, bajó, las ventas se colocó, el producto se colocó en tal sitio, tiene una serie de ventajas porque les permite tomar decisiones mucho más rápidas en función de lo que esté ocurriendo en la dinámica del mercado y de eso se trata, pues justamente de sacarle provecho a todas esas herramientas digitales. Aquí les voy a comentar algunas en función de los temas desde el punto de vista más como empresarias, emprendedoras, en función de lo que ustedes puedan estar haciendo. Aquí hay unas herramientas digitales que, por ejemplo, si las personas quieren hacer algún análisis de la información, por ejemplo, de su página web, tienen a Google Analytics que es una herramienta muy poderosa que ofrece Google, es totalmente gratuita, si ustedes tienen una página web la pueden asociar y allí esa Analytics le da toda la información de quienes visitan su página web en términos de perfil demográfico, cuáles son las páginas más vistas, en qué idioma, de qué país, de qué lugar. Si hay una serie de informaciones, cómo navegan dentro de su página web, cuánto tiempo se quedan en ella, que es un indicador para saber de permanencia allí. Hay mucha data que les sirve a ustedes para analizar el comportamiento de su página web. Por supuesto, las estadísticas de las redes sociales es una herramienta disponible para saber, bueno, cómo van nuestras publicaciones o nuestros engagements o nuestro relacionamiento con nuestros clientes. Y hay una en particular que me gusta mencionarla, espero que la conozcan y si no, los invito a que la busquen, que es Google Trends. Es una herramienta que nos da tendencias de búsquedas en Google que tienen los consumidores y ustedes pueden hacer análisis en tiempo real, por ejemplo, cuáles son las búsquedas más recientes en Colombia, en el mundo entero, en Estados Unidos. O sea, lo pueden ver por países, lo pueden ver por el mundo, pueden ver las búsquedas en los últimos siete días, en las últimas ocho horas, pueden colocar ustedes sus propias palabras para ver qué es lo que la gente está diciendo sobre eso. Entonces, Google Trends, como su nombre lo dice, nos da información sobre las tendencias de búsquedas que tienen las personas, cómo es ese comportamiento y eso nos ayuda para crear contenido para nuestro blog, crear contenido para nuestras redes sociales, saber cuál es el interés de qué están hablando las personas para ver cómo nosotros podemos incorporar lo que nosotros hagamos dentro de esa dinámica y es una información que está allí en tiempo real y es una data en función, o sea, los datos que obtienen tienen como unas categorías que son como unos números, si 100 es como la tendencia mayor, 50 es la mitad, nos permite como inclusive medir cuál es el impacto de esas búsquedas que tienen las personas en la red. No sé si conocían Google Trends, si no, conocían, la han usado, si alguien tiene alguna alguna referencia en el uso de Google Trends y en el uso de Google Analytics, si me pueden comentar, mi Daria no la conocía, muy bien, si Nancy tampoco, ok, bueno, les invito a revisar esa información que les puede servir porque si no la conocía pero mañana tengo tarea, muy bien. Pero bueno, es interesante porque nos da información súper valiosa sobre todo en ese tema de tendencia, podemos analizar de qué está hablando las personas, podemos ver inclusive las localidades, de verdad que es muy interesante. Bueno, aquí les quiero comentar de herramientas digitales que les ayudan con el tema de las tareas, aquí por cierto también quiero como hacer la salvedad, yo voy a hacer mención de las herramientas, no voy a entrar en detalle, voy a comentar de qué se tratan, para qué se usan, pero no es una explicación en profundidad de cada una de ellas. Aquí hay tres herramientas, hay muchas más pero estas son las que yo conozco y he manejado. Evernote que me gusta mucho, es una herramienta también para llevar control de proyectos, agendar tareas, es una aplicación, la puedes tener, está conectada entre el teléfono, iPad, computadora, o sea, todos los dispositivos electrónicos y se sincroniza en función de todos esos movimientos que tú haces. Yo la uso muchísimo y me gusta para eso. Yo hago siempre, o sea, tengo, mi navegador tiene siempre como 10 o 20 páginas abiertas al mismo tiempo y a veces es que estoy buscando información y esta página me gustó, entonces, en vez de guardarla en la misma opción que tiene el buscador, yo la etiqueto en Evernote y automáticamente Evernote me abre como un directorio luego de, bueno, estas son todas las páginas que están relacionadas con cursos online, todas estas son las páginas relacionadas con herramientas digital, o sea, puedo tener como un directorio digital de las páginas web que yo he visitado y eso me ayuda muchísimo. Trello y Asana son también herramientas digitales típicas o programas, yo uso Asana, es magnífica, sí, a mí me gusta, me gustan las dos pero creo que me gusta, me siento como más cómodo con Asana que con Trello, Trello tiene como la visual mucho más gráfica como si estuviéramos pegando post-it en nuestro tablero y Asana corre más como un project management, como que tú se tengas unas tareas asignadas, ambos sirven para ambas cosas solo que es la forma en la cual está presentada. Que por aquí los Trello me imagino que es Daniela o no sé si Liliana que también está conectada o Marcela, pero sí, al final del día de eso se trata, que ustedes conozcan que hay distintas opciones y las personas seleccionen trabajar con la que más le gusta y estas son nuevamente herramientas digitales que sencillamente lo que hago es registrarme, tienen opciones gratuitas y opciones de pago pero les cuento que con las opciones gratuitas les permite conocer la herramienta y evaluar si quieren escalar aún más o si quieren probar otra, de eso se trata también conocer estas distintas opciones. Luego tengo aquí voy a pasar como muy rápido estas son herramientas contables para quienes están en Estados Unidos por ejemplo está Quickboot que es muy usada Contasol en Europa y aquí hay otras opciones también que se llaman Alegra y Wave que son también herramientas digitales para llevar todo el tema contable. Para llevar el tema de las finanzas personales más que todo y también las ayuda también con las de negocio hay una herramienta que se llama Mint a mí me gusta mucho yo la he usado la he usado no, la uso asocio todas mis cuentas mis cuentas de banco mis cuentas de tarjeta y Mint me va diciendo tienes que pagar esto este es tu presupuesto este es tu o sea me da como una visión integral de la finanza estos han sido tus ingresos estos son tus egresos estas son tus deudas entonces puedes tener como también una visión más panorámica de tus finanzas personales sin que tengas que hacerlo tú mismo sin que tengas déjame ver cuánto tengo en esta tarjeta cuánto tengo aquí sino que ya como es asociado las cuentas de banco a esta plataforma ella te va dando como que esa visión integral Wally también es una aplicación más a nivel de teléfono que también te sirve para hacer como un seguimiento diario de cuáles son tus compras de cuáles son tus gastos débito estas son herramientas hay otras les estoy contando de las que yo he usado y de las que tengo actualmente que me han funcionado ¿alguno de ustedes usa alguna herramienta desde el punto de vista de finanzas? ¿tiene otra que comparte? ¿ha usado alguna de ellas? ¿otra recomendación distinta que quieran hacer? sí en mí se pueden conectar tarjetas de crédito correcto sí y ahí te dice bueno usted tiene tanta deuda tiene tanto te va dando como que esa visión luego tengo herramientas desde el punto de vista de calendario aquí tengo bueno Google Calendar que es una herramienta que trae la plataforma ya de Google instalada funciona muy bien tú puedes integrar varios calendarios es decir que si tienes distintas cuentas o distintas por ejemplo temas personales temas de trabajo los puedes integrar esos calendarios con colores distintos que está que puedes hacerlo colaborativo puedes poner tu calendario aparte trabajo en compartida con otras personas para que esas personas también puedan agendar y ver que está disponible en tu espacio es decir que es muy es súper útil y además es una herramienta gratuita Apple Calendar también es una herramienta que trae que tiene los sistemas de Mac y 24.000 también es una herramienta digital desde el punto de vista de calendario la que yo más uso es Google Calendar me parece que es súper súper amigable y además está como yo abro Gmail y Google Calendar está conectado con el teléfono lo puedo ver en el teléfono en tiempo real igual está otra aplicación pero me he acostumbrado a usar Google Calendar algunos de ustedes llevan también su calendario de manera digital arriba Google sí tal cual nos ha hecho la vida más fácil en algunas cosas pero cuéntenme ¿me llevan calendarios digitales? sí no Google Calendar lleva Dolly sí también Migdalia comenzó a usar Google Calendar perfecto sí la verdad es que bueno yo hoy día que uno yo casi que tengo la vida sincronizada en el calendar así que hora por hora entonces bueno es importante hay un Google Fit también buenísimo de hecho pronto vamos a soñar con Google también que nos están ministrando los sueños muy bien aquí hay otras herramientas que tienen que ver con agendar reuniones y son funcionan muy bien para personas que atienden público por hora por ejemplo los coach lo he visto mucho con en ese sentido esta herramienta una se llama Calendly y la otra se llama Acuity son herramientas que por ejemplo yo estoy vendiendo supongamos que yo atiendo personas sesiones de una hora 45 minutos yo programo estos calendarios para que estén públicos en mis redes sociales en mi página web y la persona automáticamente dice bueno yo me puedo yo puedo ir al reunión el jueves 5 a las 8 de la noche compro ese espacio lo puedo programar lo puedo unir a pasareles de pago entonces la persona tiene que pagar la sesión por ejemplo y automáticamente le comunica a la persona que ese espacio fue comprado y queda agendado para todo el mundo para el coach en este caso para la persona que lo use y para el usuario si me parece que es maravilloso sí la verdad es que Acuity también tiene esa misma función en el medio arena y me parece genial sí a mí me parece que es una herramienta súper útil y nuevamente fíjense que esto ahorra tiempo yo el otro día asesoraba a una persona con esto que me decía mira yo trabajo sola y tengo que por whatsapp coordinar las citas a las personas y después entonces cobrarles yo le digo no pero automatízalo entonces lo que generó ella fue o sea trabajamos con Calendly se abrieron los espacios de su consulta y las personas pueden reservar su consulta online y si ella también atiende presencial pero lo hace a través de Calendly las personas pagan y ella se quitó el trabajo de estar en whatsapp confirmame si, si vengo no, ya va entonces te aviso no me han confirmado este espacio entonces fíjense como el tema tecnológico lo que hace es que te libera de trabajo que a lo mejor no es productivo o que te complica el trabajo y esto te lo está haciendo mucho más fácil y de eso se trata de desarrollar las habilidades digitales sacarle provecho a estas herramientas en función de necesidades o de problemas que nosotros tengamos y que lo digital nos ayude a resolver esa esas inquietudes o esos problemas que tenemos muy bien sigamos con pasarelas de pago bueno aquí me imagino que ustedes conocen Paypal es muy conocida Stripe es otra pasarela también muy conocida en Estados Unidos y son pasarelas de pago que se vinculan a las distintas páginas web o a carritos de compras que ya están establecidos luego tenemos herramientas de comunicación con los clientes Zoom se ha convertido en una herramienta súper popular le ganó a Skype hace rato y Zoom tiene no solamente esta opción de reunión Zoom tiene la opción de webinar que tiene una vista totalmente distinta en el sentido de que cuando tienes la opción de webinar el sonido es distinto las personas no necesariamente van a estar activas a través de sus cámaras hay como un mayor control de todo ese proceso y también tiene para las transmisiones en vivo se tiene una serie de funcionalidades adicionales que son súper útil cada vez más hoy día Whatsapp se ha convertido en otra herramienta digital Whatsapp Business de hecho ahí podemos tener en el teléfono nuestro Whatsapp personal y descargar Whatsapp Business asociados a otro número de teléfono y ese puede ser también una vía de conexión directa con las personas podemos ofrecer información por allí también te da estadísticas es impresionante como como esto va avanzando y Whatsapp Business se ha convertido en una herramienta de ventas prácticamente muy eficiente porque bueno la información le llega directo a la persona casi que a la mano porque literalmente le llega el teléfono y bueno están también los bots en Facebook y en las páginas web que son estas por ejemplo a veces estos chats que están abiertos son bots que están allí programados para que hola buenos días si tiene alguna pregunta entonces tienen preguntas básicas programadas para responder y si no envían ya van filtrando si se requiere una atención mucho más personalizada pero fíjense cómo esto todo es automático de alguna forma o vas usando también los entornos digitales luego tenemos servicio en la nube Google Drive como le decía es una plataforma que nos permite de manera gratuita una cantidad creo que son 15 15KB que me permiten en ese proceso está Dropbox yo amo Dropbox me permite estar en todos mis documentos sincronizados me ahorra espacio en el disco duro de la computadora porque lo envío todo para allá y está Box que también es otro servicio de de almacenamiento en la nube ¿alguna de ustedes ha usado estos servicios? ¿lo usan? ¿tienen alguna experiencia usando servicios de almacenan información en la nube? Google Drive un poco gracias Migdalia por participar Rox Bogdoli Google Drive y Dropbox muy bien Becky gracias y luego tengo herramientas de diseño gráfico ¿Dropbox de Google? no es un servicio independiente Google Drive es de Google Dropbox es otra empresa y luego están aquí herramientas que sirven para utilizar todo el tema gráfico por ejemplo está Canva súper recomendado Canva para crear publicaciones para redes sociales para crear presentaciones documentos ebook o sea Canva invitaciones tarjetas de presentación flyers exacto sí yo también Canva lower de hecho inclusive yo doy entrenamiento presencial sobre Canva tengo estoy por lanzar tenía un tutorial online pero bueno ya se ya se desactualizó un poco porque Canva es impresionante todas las cosas que ha ido incorporando por ejemplo quienes tienen creelos la competencia sí y Over también Over es otra plataforma ya se les escribo aquí que también es parecida pero por ejemplo Canva incorporó la versión beta de videos que no sé si lo han visto pueden hacer videos sensibles con Canva si tuvieran si tienen integración con email marketing con MailChimp los que creen en Canva sube automáticamente a MailChimp y lo tienen como en la base de imágenes ya para planificarlo publica directamente en Facebook o sea cada vez más le han incorporado una serie de mejoras a Canva y me parece que es una herramienta súper útil y hay otras por supuesto Creelo Over hay otras que a mí me gusta pero está más como para redes sociales que es esta SparkPost que es de Adobe me gusta esa herramienta también bueno aquí tienen para diseño gráfico tienen PicMonkey que no sé si conocen esa herramienta es como es como es una versión tipo Photoshop por decirlo o sea Photoshop para mí es un programa profesional yo no lo uso pero PicMonkey me permite exacto Adobe Sparamp post son videos y son buenísimos PicMonkey es una herramienta que me permite hacer edición de fotos sin ser un experto en Photoshop es muy sencilla de usar esta no la conozco venga que escribes aquí y luego Jim es una herramienta que se llama de código abierto igual que Paint.net yo no sé si ustedes se acuerdan que Paint era una herramienta gráfica que venía en el paquete de Microsoft Office Paint fue o sea Microsoft dejó de usarla o sea la discontinuó y la gente de Paint como que sus desarrolladores se fueron a a una o sea se convirtieron en una aplicación de código abierto esto que quiere decir que tú la puedes usar de manera gratuita ustedes entran a esa página web la pueden descargar igual que Jim son plataformas que tienen y ahora tienen un 3D una 3D buenísima o sea son desarrolladores que ofrecen cuando es código abierto tú lo puedes usar de manera gratuita porque son personas que están como trabajando justamente como en la mejora de estas herramientas y las ponen de acceso al público y bueno generalmente a veces te piden donaciones colaboración exacto designer es otra correcto esa también la conozco bueno pero aquí Bengich que esa sí no la conozco luego bueno les hablaba Canva PinkMonkey Jim Paint .net y bueno aquí hay un montón también a nivel de aplicaciones que pueden ir consiguiendo luego herramientas de email marketing tienen MailSimp súper conocida yo siempre recomiendo comenzar por aquí ¿por qué? porque es una herramienta gratuita hasta los 2.000 suscriptores y lo que te permite familiarizarte con el concepto de herramientas de email marketing cómo generas un newsletter cómo generas una suscripción estas herramientas cada vez van creciendo en términos que ofrecen landing page MailerLite te ofrece landing page MailChimp también a mí me gusta AppCampaign es la que yo uso más que todo por el tema de las automatizaciones pero bueno cada vez MailerLite también es súper buena en ese sentido GetResponse la he visto pero no la he usado he usado estas tres MailChimp AppCampaign y MailerLite son herramientas para el tema de email marketing pero adicional por ejemplo MailerLite y MailChimp están ofreciendo inclusive el diseño del landing page que me parece fantástico a lo mejor no tienes una página web todavía o no te interesa tenerla pero si te interesa tener una página aterrizada donde las personas o descarguen información o tú generas algún tipo de suscripción puedes usar estas páginas estas landing pages que ellos ofrecen y me parece que le solucionan la vida a las personas que no necesariamente tienen que desarrollar una página web pero requieren tener como una presencia online para capturar algún tipo de información usan algunas de estas herramientas tienen alguna estrategia ustedes de email marketing no todavía si la clave aquí cada vez más es que y esto ya tiene que ver con marketing yo siempre digo que le coqueteo el marketing digital porque hablo de herramientas pero cada vez más la recomendación es que tú empieces a crear tu base de datos pues de personas que por alguna razón se suscribieron este se suscribieron contigo ya sea porque descargaron una información porque algo les interesó pues ver que está estudiando para ello ok luego aquí tengo herramientas para gestionar redes sociales hay un montón hook suite fue una de las primeras later buffer planoli tailwind o sea hay distintas herramientas esto lo que te facilita es la administración la planificación de tus redes sociales para que los posts se vayan publicando para que tú puedas ver las estadísticas para que puedas analizar los datos que te arroja cuáles son tus mejores días de publicación cuando están presentes la mayor cantidad de personas en el pixel es otra presentes creator studio creator studio de hecho buenísimo es lo que sacó facebook ahora que no lo tenía antes que su propio su propia plataforma para hacer todas esas publicaciones facebook e instagram correctamente yo he usado hook suite he usado buffer he usado later me gusta later porque puedo planificar inclusive las historias me permite planificar historias de instagram instagram es mi red mucho es la red que más tengo yo movimiento y además me gusta porque me dan los las estadísticas de las etiquetas de los hashtags planoli si conozco a varias personas también que usan planoli aquí nuevamente como les digo les estoy mencionando como que una serie de herramientas que hay en el mercado la idea es que ustedes pueden ir en la medida de lo posible explorando una o dos dos o tres en función de lo que necesitan entrar a su página ver lo que ofrecen y decidir con cuál trabajan muchas de ellas ofrecen opciones gratuitas para que tú justamente conozcas cómo funciona y van liberando con las opciones de pago otras opciones adicionales pero esto es un tema de bueno cuál es la que más la que más te puede servir la que más te gusta con la cual te sientes a gusto en el proceso pero bueno lo que nos hacen lo que también nos hacen en la vida más fácil en el sentido de que bueno la idea es que a veces no tenemos tiempo para estar como que pegados a la red social pero sí para tener una planificación y generar como una interacción y luego aquí hay algunas herramientas algunas aplicaciones de video para hacer videos a través del con el teléfono Spline Viva Video Flipagram InShot hay un montón más TweetDebt exacto no sé si TweetDebt es solamente para Twitter porque en el pasado sé que era así no sé si he incorporado otras redes sociales que también nos ayudan en ese proceso luego herramientas para editar videos mucho más profesionales si tienes una Mac hay Movie viene como viene de incorporada Windows Movie Maker para las que tienen Windows que no sé si ya está descontinuada ShootCode Final Cut Pro para Mac Cantalla Filmora y Adobe Premiere Pro yo he usado iMovie he usado Windows Movie Maker y actualmente tengo Cantalla y Filmora el INE nos habla DisconSquare y ConSquare también es de hecho yo tengo esa plataforma de pagos para Instagram y Facebook bueno para varias redes sociales yo la uso muchísimo para Instagram ¿Alguna ha tenido experiencia con edición de video? ¿Es un tema que les interese? ¿Quieren aprender sobre eso? y bueno aquí les traigo plataformas de aprendizaje es decir donde ustedes pueden subir sus cursos online hay un montón de plataformas para eso unas tienen sus ventajas desventajas en función de costo yo siempre digo ¿cuál es la mejor plataforma online? la que mejor te convenga en el momento en el cual está tu negocio en términos de precio audiencia etcétera ya viene pero cara correcto está Podia Thinking Fit Teachable Hotmart Invanto y Callavi plataformas online disponibles para para subir hay otra que recién descubrí es impresionante como esto también ha ido evolucionando de una forma tal que 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 ya es sencillamente tú armar tu estrategia y subir tu contenido a estas plataformas Cantalla es lo mejor dice Daniela si me gusta Cantalla fácil y tiene Cicrat para uso ok bueno aquí quería mostrarle como de forma general algunos ejemplos de automatización supongamos que tú tienes un tu plan de redes sociales hacemos tu plan de redes sociales a través de alguna de estas herramientas y eso es lo que te va a permitir que te va a publicar automáticamente ah y si tienen Crat para uso free y si no usen Crat que es penado por la ley ah bueno ok yo tengo Cantalla en la opción de pago entonces bueno aquí un poco es como mostrarles como se van como automatizando los procesos supongamos que otro ejemplo aquí es que ustedes tienen Linktree en el perfil de Instagram Linktree es una plataforma también que nos ayuda como a generar varios links para nuestra cuenta pueden tener varios links a su página web o a su landing page el usuario se suscribe a una publicación esa suscripción los lleva a una plataforma de email marketing por ejemplo si fuese MailChimp u otra y después esa persona puede descargar la información en la nube y eso puede ser que tengas alguna información en Rosco Google Drive etcétera base de datos cliente automesar correos electrónicos la que descubrí no recuerdo el nombre de Italinet lo tengo que buscar pero reciente en ese tema de revisar información conseguí un servicio también que ofrece página déjame chequear si ahorita lo tengo aquí y te escribo aquí otro ejemplo igual landing page la persona pues se puede usuario paga el curso de tutorial o sea cuando supongamos que es para un curso la persona paga se envía la lista la información a la lista de email marketing y la persona recibe un correo de acceso al curso y el curso puede estar conectado yo tengo por ejemplo uno conectado en link pages que es una plataforma para landing page también conectado con vimeo que es una plataforma donde se pueden subir videos distintas a la de youtube le da como mayor privacidad y las descargas los documentos están en drive fíjense que al final del día lo que estamos haciendo es conectando distintas herramientas en función de nuestras necesidades que la persona descargue la información y para la persona esto es totalmente transparente él sencillamente le dio el link y en el link hay una caja de suscripción que pertenece a una herramienta email marketing va a pagar en una pasarela de pago y después le va a mandar un correo electrónico en función de la información que va a descargar y para el usuario es totalmente distinto probablemente ustedes yo siempre digo que ustedes conozcan desde el punto de vista digital qué es lo que está ocurriendo allí como les digo el tema es conocer qué es lo que está pasando una recomendación que yo hago es que se registren los negocios en Google My Business que es una opción para que las personas cuando las estén buscando pues los consigan es una opción gratuita que ofrece Google entonces bueno me parece que es una recomendación oportuna sobre todo si tienes negocio físico por ejemplo es súper súper útil y aquí bueno un mensaje como de cierre déjenme buscar como la herramienta mientras ustedes comienzan tú sí puedes o sea mi invitación es que ustedes puedan aprender a utilizar las herramientas digitales para que sus negocios sean más productivos de eso se trata como yo siempre digo a lo mejor tú no vas a hacer el video o a lo mejor tú no vas a crear la automatización si no quieres llegar a ese nivel pero lo importante es que sepas que esto existe que puedes hacerlo que te facilita el trabajo de eso se trata de tener como competencias digitales bueno yo llegué al final de la presentación me encantaría escuchar sus comentarios bueno escritos mejor dicho escríbanme sus comentarios comenten lo que lo que les haya parecido qué cosas quieren profundizar déjame buscarte el INET en la plataforma a ver si la consigo aquí registrar el negocio es vital sí correcto ok entonces bueno compartamos en en el chat que cómo se sienten con el tema de las habilidades digitales qué creen que tienen que desarrollar aprender bueno dice aquí la plataforma que te digo que recién descubrí hay que chequear si tu nombre está en todas las redes chequear la disponibilidad también exacto el nombre que le hayas dado a tu a tu emprendimiento eso es muy importante lo puedes chequear en name chat en una página super observer esa que resimplifica la vida digital muy bien alguien que quiera comentar algo más sino que bueno ya son van a ser dos minutos para las nueve exacto sí sí lo importante es que todo el mundo te consiga con el mismo nombre definitivamente la plataforma se llama min Nancy sí de hecho creo que es una plataforma de turbo como de una empresa grande no recuerdo pero se llama mint déjame igual validar aquí en mint en correo en sí y las se las voy a compartir es de intuit esta plataforma les voy a compartir el link aquí sí linette cuéntame cómo es el tema del relator tú vas a escribir en el chat todo el resumen o cómo funciona a ver no sé si me estás escuchando ah perfecto linette me está diciendo con la presentación yo hago un resumen en pdf y lo envío listo ya entendí pues sí yo decía jamás y ahora perfecto me imagino que lo compartes entonces linette por el lo compartes por el por el chat por el chat lo subes al grupo perfecto ok buenísimo bueno alguna otra duda pregunta inquietud si no vamos dando ya cierre que son justamente las 9 de la noche tenemos una hora impresionante yo siempre calculo media hora y me empiezo a hablar y se va el tiempo con permiso Erika me encantaría que las que puedan poner su cámara pongan su cámara me regalen un saludito para colocarlo en en instagram ah sí la foto sí correcto una fotico por favor por aquí tengo mi teléfono vamos a ver si podemos activar las cámaras quiero darle las gracias a a bueno saludar a todas las personas que están ingresando nuevas que entraron a este workshop muchísimas gracias por regalarnos de su tiempo mandarle un saludo muy especial a mi amiga Berkey que está en República Dominicana parte de de la familia de Jibia estamos creciendo vamos a ver quién más coloca la cámara Nancy BX Mindalia cómo está Joyce Salazar vamos a ver cuántas tengo por aquí vamos a ver a la cuenta tres uno dos y tres la voy a repetir discúlpenme porque alguien me apareció a ver están activando aquí saben más uno dos y tres listo gracias ya la vamos a poner por nuestro instagram síganos gracias Erika por 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 tu tiempo por tu información súper valiosa vayan al link que dejó al comienzo que ya yo descargué mi guía de herramientas digitales está súper chévere y van a encontrar otro material allí de Soy Cyber mujer así que gracias a todas feliz noche que descansen nos vemos el próximo jueves con otro workshop y bueno estamos a la orden en empresaria 100k feliz noche chicas que descansen gracias Erika feliz noche para todas gracias a ustedes por dedicar este tiempo y compartir conmigo chao muchas gracias bye feliz noche igual